El país no se dejará bloquear. Esto es lo que dijo el presidente Gustavo Petro ante los bloqueos que adelantan transportadores en el país como protesta al incremento del precio del diésel. Pero a pesar de las críticas, el mandatario defiende el alza en el precio del combustible argumentando que se trata de una medida justa que busca recuperar el dinero de un subsidio que, según él, nunca debió haberse otorgado. Y mientras el gobierno y los gremios llegan a un acuerdo, en el país la situación es crítica por cuenta de los bloqueos. Incluso los niños ya se han visto afectados porque en algunas zonas no han podido asistir a sus colegios por las afectaciones a la movilidad. Aunque para este problema, el ministro de Educación puso sobre la mesa la posibilidad de clases remotas.